Gracias, presidenta. Señor consejero, en el 2012, en plena crisis, el Partido Popular subió el 37% las tasas universitarias y año tras año asistíamos a subidas del IPC. Las tasas universitarias subían en Castilla y León hasta que Ciudadanos llegó a la política autonómica aquí a este Parlamento en el 2015 y ya en el acuerdo de investidura obligamos al Partido Popular a suscribir un aumento de las becas que han tenido que cumplir para rebajar el impacto de la subida previa a las tasas. Lo que usted viene a decir es que el 55% no paga nada gracias a estas ayudas a pesar de tener las terceras tasas más caras universitarias. El tejido universitario, nuestros campus, es una de las grandes riquezas también de Castilla y León. De hecho, la Universidad de Valladolid tiene un castillo, el Castillo de Portillo, donado por don Pío Río de Ortega, que es un referente a nivel mundial en medicina y en investigación. Y la matrícula anual, sin embargo, en nuestras universidades está en una media de 1.400 euros, casi el doble que en Andalucía y solamente es superada por Madrid y Cataluña. Esto no deja de ser una barrera de entrada del talento en nuestras universidades. El futuro pasa por garantizar que ningún estudiante quede sin estudiar por el precio de las tasas y en esa premisa debemos estar todos los grupos políticos. Por eso, no solo eso, sino que también debemos de ser capaces de competir para atraer talento de fuera, de España, también del resto de España, del mundo, que se forme en nuestras universidades y pueda ayudar al desarrollo de nuestra comunidad. Y por eso les pedimos que pongan el foco en docencia, en investigación, en innovación, en desarrollo tecnológico y no olviden la ampliabilidad. En definitiva, lo que les he dicho muchas veces, que es estar en los rankings universitarios. Hasta ahora ha habido tasas caras y sin nada a cambio, sin un valor añadido, porque se emplean mejor nuestros estudiantes, son mejores investigadores, se lo rifan las empresas, tienen presencia en el debate universitario nacional. Piensa en la respuesta. Y nuestras universidades están saneadas, porque lo hemos dicho muchas veces aquí, con buenos gestores podemos disminuir el importe de las tasas universitarias y establecer un sistema de becas con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario por motivos socioeconómicos. Y tampoco olvidemos el mundo rural y la dificultad añadida que tiene estudiar desde los pueblos y los sacrificios que los padres y madres tienen que hacer para mandar a sus hijos que estudien a nuestras universidades. Por eso, ahora tendrán que rebajar el 5% el importe de las tasas universitarias por exigencia de ciudadanos en el acuerdo de presupuestos. Y queremos saber, señor consejero, qué calendario va a implementar y cómo manejan ustedes la ejecución de esta reducción del 5% de las tasas en nuestras universidades. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, señoría, gracias al acuerdo con ustedes, efectivamente, el próximo curso, ya el 2018-19, vamos a reflejar en el próximo decreto de precios públicos por servicios académicos, esta rebaja del 5%, en realidad de precios públicos, no de tasas, hablamos de tasas, pero en puridad son precios públicos, y estamos muy contentos por ello. Quiero, su pregunta me permite concretar algunas cuestiones que creo son de interés general. El precio medio nacional de primera matrícula en España es de 21,20 euros por crédito matriculado, medio porque se paga diferente según el grado de experimentalidad de las carreras. Es decir, por un curso completo, 60 créditos, en España un universitario paga 1.272 euros. En Castilla y León la media de crédito es de 23,20 euros y, por tanto, nuestros universitarios pagan de media 1.398 euros. Es decir, en Castilla y León se paga 126 euros más por curso respecto de la media nacional. La bajada prevista del 5% de los ingresos que reciben las universidades por la matrícula supone disminuir 1,16 euros por crédito matriculado. Es decir, 69,6 euros por curso completo. Por tanto, el próximo curso vamos a devolver, también gracias a ustedes, a los bolsillos de las familias de Castilla y León, casi 70 euros de los 126 euros que cobramos en Castilla y León por encima de la media nacional. Para el siguiente curso, si las condiciones lo permiten, rebajaremos los 56,4 euros que faltarían para llegar a la media. Esta rebaja de precios públicos, señorías, supone un desembolso para nuestras arcas públicas de 6,3 millones de euros. 6,3 millones de euros. Una cantidad considerable, estratosférica, para los ajustadísimos presupuestos de la Consejería de Educación. Por eso, conviene no olvidar, estamos contentos con llegar a la media, que no es algo que hubiéramos prometido al comienzo de la legislatura, prometimos congelar. Pero vamos a conseguir esto gracias a ustedes también. Pero no conviene olvidar que más que el 55% de nuestros estudiantes, usted lo ha dicho, no pagan ninguna matrícula, 55, paga el 45%, por cierto, el que tiene las rentas más altas. En segundo lugar, que ese 45% de universitarios que sí paga, solo, entre comillas, paga entre el 15 y el 20% del coste real del servicio. Tercero, que en contra de lo que atolondradamente se dice a menudo, nuestros precios más altos no ahuyentan a nuestros alumnos, porque hemos hecho un estudio, el curso pasado se fueron de Castilla y León 2.349, por cierto, la mayoría a Madrid y a Cataluña, que son las dos comunidades con las tasas más altas. Y vinieron a Castilla y León 3.314 alumnos, por cierto, la mayoría de Extremadura y de Galicia, que son dos de las comunidades con las tasas más bajas. Tampoco conviene olvidar que el nivel alto de precios públicos provoca otro efecto lateral interesante, y es que el nivel de fracaso y abandono de nuestros universitarios es manifiestamente el peor, el mejor del país, el más bajo, porque los alumnos se tientan la cartera antes de matricularse. El consejero tiene que terminar. Y claro, gracias. Y por último, que en nuestro sistema de financiación tenemos la única comunidad autónoma con universidades saneadas, que sé que ustedes, que son responsables del manejo de fondos públicos, también se alegran como nosotros. Muchas gracias.